hola qué tal amigos y bienvenidos al canal qué tal nos fue con el xiaomi redmi note 11 bastante bien ese procesador dimensity 700 la verdad sí me sorprendió vengo de probar el humi 13 pro y no es que le tuviera más fe pero si esperaba un poquito más de él pero de este que no esperaba nada la verdad la verdad bastante bueno en estos momentos va a estar apareciendo las pruebas de de los de las redes de comunicación aquí en méxico en guadalajara jalisco y lo pero yo lo probé con un chip del cel un chip at&t en la primera la primera prueba y sin problemas tenemos red tenemos señal tenemos 4g y ahorita estaría apareciendo lo que es la prueba de mega cable con wix del chip mega cable con el chip de wix mega cable sin problemas 4g pero wix tiene un problema si por más que le intenté acomodar el apn y todo para el internet este nunca me apareció solamente me funciona para llamadas va entonces con wix no tenemos red de datos ni 3g ni 2g no sé por qué va yo creí que era mi chip pero no el chip este le puse saldo y todo y en este celular nomás no quiso jalar este hice pruebas con fortnite con cod con alfas con apex legends con pubg y con pokemon go va más adelante del vídeo los pondré pruebas de cámara bien por el precio que está rondando entre bueno yo lo agarré en promoción 3500 a 4000 pesos yo digo que es un excelente equipo el humi digi a 13 pro que probé la semana pasada cuesta lo mismo y la verdad el rendimiento de este es muy sobresaliente las pruebas de antunto hice tres el cual de esas tres este pruebas la primera recuerdo que salió aproximadamente 350 mil igual a quienes quienes se los voy a ir colocando la primera vez y a la segunda y la tercera que si bajo un poco pero aún así el dispositivo se mantiene bien todos los juegos igual les voy a colocar aquí los vídeos de las capturas de de faul de gráficos todos en calidad media se encuentran por de faul y pero a la hora de que yo hice la prueba trate de subir la calidad a alta todos va en fortnite pues lo tuvimos que instalar con con la pica modificada del de la página de up to down pero aún así jala muy chido más adelante les dejo las pruebas de la cámara de tanto en 50 megapíxeles que puede ser un zoom increíble y se hace hd pero aún así si si baja su calidad también tenemos voy a poner vídeos de noche este y tim y vídeos en movimiento no entonces aún así como les comento a mí se me hace un buen dispositivo si lo quieres adquirir y que no y lo que es aquí para guadalajara pero no le metas wix no más movistar se los dejo porque movistar no tengo chip igual estaré comprando uno en estos días también para hacer las pruebas pero de ahí en más bastante es bastante bueno este celular esas esos 6 gigas en ram se comportan bastante bien bastante bastante bien diría yo y la verdad es un gran dispositivo les voy a dejar también aquí ah por cierto en cada juego puse la tasa de fps es para que vean si se se ve un poquito molesto pero fue la única forma en la que lo pude poner sin sin programas terceros pero la neta la verdad en juegos y me sorprendió anteriormente mediante que era un procesador de gama baja ahorita está haciendo un muy buen trabajo y la neta yo encantado con esos procesadores va aquí les dejo las pruebas de juegos de vídeos espero les guste y cualquier duda o comentario háganmelo saber en el en la cajita va hasta luego adiós hasta luego adiós hasta luego adiós ¡Suscríbete! 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 Este es un vídeo tomado en el día. Cabe resaltar que el celular solo graba a 30 FPS, tanto en 720p como 1080p. Graba muy bien. estabiliza bastante bien y por el precio las cámaras son muy buenas va que va el zoom es hasta 2x solamente pero va muy bien que tal amigos esta es la prueba de vídeo como pueden ver hoy en el carro es para ver la estabilización que tiene el dispositivo el movimiento es un poquito mala pero es buena la calidad del vídeo cuando hay poca luz tenemos ese efecto granillo el ruido pero aún así para mi gusto y para el precio del celular bastante bien Chau! aquí en el apartado de juegos de juegos perdón hablemos sobre la batería y sobre el calentamiento y estuve jugando aproximadamente tres horas y el dispositivo calienta hasta 40 grados no se siente muy bien disipado el calor no llega a transmitirse tanto a las manos y la batería bastante buena esto estuve jugando con la primera carga que venía el celular estuve jugando por mucho tiempo hasta que agoté la batería va bueno amigos les voy a poner una música ya no hablo y hasta luego va espero les guste el vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.